¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Para mí tiene mucho significado que se me da esta distinción en la última fase de mis actividades dentro de la universidad. Y porque yo durante toda mi vida he dedicado mucho tiempo, o demasiado tiempo tal vez, porque han sido siglos, para trabajar con animales que han vivido durante generaciones sin empatía y sin consideración de nosotros. El gran maestro teólogo, músico, físico, médico, que fue el doctor Albert Schweitzer, definió la ética como el respeto ilimitado hacia todo lo que vive. En estos tiempos de actos brutales, de miedo, de inseguridad, de violencia, haríamos bien de profundizar un poco en el legado que nos dejaron hombres como Albert Schweitzer o como Mahatma Gandhi. Veo en el auditorio muchas caras jóvenes. Deposito en ustedes mi fe y mi esperanza de que lleguen a ser agentes del cambio que necesitamos para que se respete todo lo que vive, animales, plantas, bosques, fauna silvestre, marina, y desde luego grupos minoritarios de la población. Engineros agrónomos, médicos, veterinarios, subtecnistas y especialistas en fauna silvestre y marina, tenemos que estar conscientes de que si seguimos destruyendo el ambiente, cortando alegremente árboles, acabando con las selvas y ensuciando ríos y lagos, estamos destinados a desaparecer por falta de agua y de tierras productivas. No digan que esto no les compete, que lo deben hacer otros. ¿Quiénes son los otros? Se les sí les compete, como nos compete a todos, y ustedes tienen el privilegio de ser muchos, porque el número de estudiantes ha crecido en forma impresionante en las últimas décadas y sin duda podrán defender con éxito sus ideales. Para ejemplificar cómo ha crecido la profesión veterinaria, les cuento que cuando yo empecé a estudiar medicina veterinaria en México, yo era la única mujer de un grupo de 12 compañeros en la única escuela de medicina veterinaria que había en México en aquel entonces. Y como ya dijeron, que yo me recibí como por 1960, éramos nada más 12. Y había una sola escuela de medicina veterinaria, ahora creo que hay 42. Y yo no me puedo imaginar cuántos estudiantes de veterinaria hay, pero en la sola facultad de veterinaria de la UNAM son 3.000 y el 62% de estos estudiantes ahora son mujeres. Cuando yo estudié, éramos cinco mujeres en la escuela de veterinaria. Así que esto ha tomado una explosión impresionante. Y ustedes como estudiantes y como futuros médicos veterinarios, tienen que darse cuenta de que tienen un papel muy importante para defender ideales, para defender el ambiente, para defender la justicia y para defender los animales. Yo pienso que ustedes son una parte importantísima para el futuro del país y yo espero que gocen tanto de la profesión como yo he gozado y todavía sigo gozando. Y nuevamente le doy muchísimas gracias a ustedes y me despido. Muchas gracias. Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina